Te pone una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y deja una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Lesiona su nombre y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vete para el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza Te engaño y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas responses Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora mi nora Le dijo que estaba sola Le llamó lo insaciable es que la cama me devora Hasta la mente me controla Hace veinticuatro horas No sabe lo que te espera Y sorpresas en las cajas de colorado No 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 que siempre haga va ayudarte No 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 Quizás te cures con el tiempo, pero esa marca va a quedarse Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, engaño y aún no pierde la esperanza Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, engaño y aún no pierde la esperanza Le dicen la rompe corazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompe corazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Eh, eh, Chris Gieda, Gaby Music, D.Y. Ozuna Sígui, D.Y. Anke